Bueno, muy bien, entonces ahora sí vamos a comenzar. Hoy es 1 de julio de 2020, vamos entonces a hacer cómo nosotros iniciamos un mes y los análisis que teníamos, ¿listo? Entonces, lo que nosotros primero hacemos, pues aquí básicamente es darle clic derecho, desmarcar todos los símbolos del sistema, así, y básicamente tenemos que borrar lo que tenemos. Entonces volvemos a iniciar desde el gráfico semanal. Es muy, muy simple, ustedes borran y vuelven y analizan. Muchas veces el borrar le da a uno una idea diferente de lo que viene trabajando y pues es muy, muy interesante hacer esto. Entonces ustedes borran y vuelven al inicio de todo. Marco de tiempo semanal del LibraV, ¿cómo se ve? Pareciera que tuvieron un gráfico alcista. Pareciera, miren que aquí tiene una línea de tendencia y esa línea de tendencia está siendo casi que topada. Venimos a trabajar lo que es un Fibonacci. Recuerden que en los marcos de tiempo grandes simplemente los que nosotros vamos a trabajar es línea de tendencia, patrón y Fibonacci. No es nada más, ahí no vamos a buscar entradas. Tras un Fibonacci del punto bajo al punto alto y estoy encontrando que posiblemente el precio en esta zona pueda rebotar. No es nada más lo que tengo ahí. Cuando ya paso a un gráfico de diario, que es mi gráfico principal en donde trabajo todas las cosas, pues entonces lo que yo tengo que hacer aquí primero que todo es corregir esta línea de tendencia. Para eso pues obviamente hay que tener un poquito de paciencia y ir trabajando esto poco a poco, que no me vaya a cortar acá ninguna vela. Está bien, ahí está pasando por todo el cuerpo y bueno, ahora sí ya quedamos listos con la línea de tendencia. Miren como la línea de tendencia se topa a perfección aquí. Entonces, simplemente ahora lo que vamos a hacer es trabajar otra nueva línea de tendencia que viene aquí bajista. Miren lo que podemos encontrar, muy simple. Podemos ver como el precio desde este nivel podría comenzar un movimiento al SIS tan nuevo. Entonces, es importante venir y destacar que el precio posiblemente esté haciendo algún tipo de divergencia. Si nosotros vemos cada vez que el precio se hunde, aquí estuvo en su mínimo y podría ahora estar subiendo. Excelente. Tenemos una bonita zona, entonces el precio podría girar. ¿Qué necesitamos? Que el precio quiebre la línea de tendencia como lo está haciendo la línea de tendencia diaria. La dirección por el momento sigue siendo bajista. Sigue siendo bajista. Si ustedes observan, el movimiento del mercado es una estructura bajista bastante cara. Cada vez se empieza a estrechar más y a estrechar más y a estrechar más. Muchas personas trabajan una figura que es una figura que le dicen la cuña. Aquí, un toque, dos toques, tres toques se han comprado desde acá abajo. Es válido. De hecho, en el Fibonacci, hacia el otro lado, le debe conectar con el 127, ¿ven? Aquí es muy importante esto. Entonces, es muy, muy probable que el precio de esta zona comience un nuevo movimiento al SIS. ¿Por qué? Porque tiene una línea de tendencia interesante. Vamos a ver si hay algún nivel de soporte y resistencia en el gráfico semanal. Es un nivel bien, bien interesante. Miren cómo aquí el precio tuvo varios máximos, luego mínimos. O sea, es un nivel de máximo, máximo, mínimo, mínimo, máximo. Es un nivel bien interesante. Que podría verse ahí ejecutado. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es esperar un cambio de estructura alcista. Miren que como la estructura viene bajista, como lo venía haciendo abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Necesitamos un patrón de cambio de dirección que podría ser un hombro para esta hombro. Y en este rato de esteo podríamos tomar un movimiento en compra. Por el momento no se ha dado, pero ya tenemos una nueva idea de lo que podría pasar con el Ibra UD a futuro. No sé si para esta semana, pero sí, posiblemente, podría darse para la siguiente semana. Recuerden que estamos iniciando mes y lo mejor que podemos hacer es borrar todos los gráficos e iniciar nuevamente. Por eso, esta master creada la ponemos iniciando el mes. ¿Qué hacemos iniciando el mes? ¿Listo? Esperemos entonces que se genere un alto más alto en el gráfico diario, que sea evidentemente más alto. Miren cómo los gráficos se comportaban anteriormente. Era muy bonito, era un movimiento perfecto. Ahora tiene unos movimientos bien malucos. Aquí está lo del coronavirus. Pero bueno, es un movimiento bajista bastante fuerte y vamos a ver si podría arrancar. El Libra Yen. Entonces, lo que tenemos que hacer nuevamente, paquete, borramos absolutamente todo. Venimos del gráfico semanal. Y en el gráfico semanal, ¿qué observamos? Observamos un movimiento bajista bastante fuerte. Vamos a trazar una línea de tendencia, un punto más alto al punto más bajo. Ahí está. Tenemos una línea de tendencia semanal y vamos a trazar los fibros. De arriba a abajo. El precio llegó a la zona de 6178. ¿Sí? Si nosotros lo vemos desde acá arriba. El precio topó el 61 perfecto. Me gusta más hacer una sola corrida desde aquí. Llegó a la zona de 6178. Y en esta zona giró. Es muy probable que continúe bajando. Pero, si ustedes observan, aquí también hay otro fibro que nosotros debemos de trabajar. Este, ya tocó el menos 27. Por eso el movimiento se dio ahí de descenso. Y, si nosotros revisamos un fibro adicional, vamos a ver esto. De abajo arriba. Está en la zona de 6178. Es muy probable que el precio haga un pequeño retroceso. Y ir a buscar nuevamente esta zona para continuar cayendo. Si yo trazo el fibro de acá para acá, siempre, mire, zona 6178, puede haber un movimiento bajista. Entonces, ya observo en dónde me tengo que yo ubicar para poder seguir haciendo el análisis. Si nosotros vemos de abajo arriba, este es el último movimiento al cista. El precio hizo un alto más alto evidentemente. Pasando a la gráfica diaria, pues lo que vamos a encontrar, primero, es corregir esta línea de tendencia. Ahí está. Un momento. La corrijo bien. Ahí está. Perfecto. Y, si yo trazo este, bueno, aquí, pareciera que hay un trazo fuerte, pero no, no es un bajo más bajo. Me podría ir con un movimiento más o menos así. Y tratar de conectar un poco más de puntos. Más o menos algo así. Tengo más puntos de conexión. Uno, dos y tres. Perfecto. Y estaría en una zona de compra. Miren que este ya es mi gráfico diario. ¿Listo? Entonces, si yo trazara la línea de tendencia desde acá abajo, es una M, indiscutiblemente. Se puede ver aquí, arriba, abajo, arriba, abajo. Y el precio podría continuar. Ya sé que porque el gráfico semanal es más grande, no puedo buscar posiciones más allá de este. Pero entonces, sí podría tener una muy buena idea de lo que podría pasar. Trazo una línea de contratendencia para saber en dónde está. La línea de contratendencia efectivamente se rompe. Y en un marco de tiempo de cuatro horas, podría yo buscar un trade en compra. Listo. Entonces, aquí está. La línea de contratendencia. La línea de tendencia principal la acomodo. Perfecto. Y perfecto. Estoy en una zona, entre el 6, 1 y el 7, 8. La línea de contratendencia se rompe. Este máximo evidentemente es más alto que el anterior. En el gráfico de cuatro horas se ve como en el gráfico de líneas se ve. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es trabajar un frío del punto bajo al punto alto para buscar un punto de entrada. Es muy probable que el precio haga un retroceso a la zona de 6, 1, 7, 8. Y ahí el nivel más repetitivo podría ser este de aquí. Sí, 1, 32, 55. 1, 32, 52. Y ahí estamos. 1, 32, 52. Miren cómo pega perfecto en todos los cuerpos de las velas. Y sería un buen nivel de entrada. Entonces, simplemente a este nivel le pongo esto. Vamos a trabajar otro FIBO, que sería el truquito del FIBO. A ver cómo nos da aquí. Y sí, muy posiblemente si el precio de aquí rebota, de 6, 1, 7, 8, viene a menos 27. Aquí encontraría un bonito nivel para finalizar el movimiento bajista, este ABC, el zigzag. Finalizaría aquí y le daría continuidad al movimiento grande. Y ahí se ve una nueva M. Bastante, bastante clara. ¿Listo? Entonces, es bien interesante lo que podía suceder en el Librayen. Vamos a buscar aquí un punto de entrada en compra. Y pues entonces, el Stop Loss iría al 110. Y el Profit, 3 veces. Ahí está. Entonces, yo le quito esto. Y me quedo con ese nivel de entrada. Es muy, muy simple. ¿Listo? Clic derecho. Dar una orden con precio límite. Y aquí, lo único que hacen ustedes, es colocar la orden. No es nada más. ¿Listo? Sencillísimo, sencillísimo. Es bien, bien simple. Para los que están trabajando en MetaTrader, ¿cómo se hace? Se hace de una manera muy simple. Venimos aquí. Colocamos la calculadora de posición. Tenemos cuántos pips. 72.8. 72. 500 por el 1% de riesgo. 72 pips de Stop Loss. Y vamos a buscar el Librayen. Aquí está. Y lo calculamos. 0.03. Me da. Entonces, simplemente lo que tengo que venir a hacer es Eurogen. B, Librayen, perdón. Eurogen es una posición que ahí va. Librayen. Clic derecho. Ventana de gráfico. Nueva orden. 0.03. Ejecución por mercado. Desmuyente. Voy a limitar. Y perfecto. Entonces, yo vengo aquí. Y simplemente para ingresar una operación, copio los datos. Control C. Control B. Precio de entrada. Control C. El beneficio. Control B. Aquí donde dice Profit. Control C. Nivel de Stop. Control B. Nivel de Stop. Y colocar orden. No es nada más lo que tengo que hacer. El marco de tiempo de 4 horas se observa como siempre. Precio retrocede aquí. Podría tomar un movimiento en compra bastante, bastante simple. ¿Listo? Entonces, así trabajo yo los inicios del mes. Es muy fácil. Voy en el marco de tiempo diario. Tengo LibraCAD. Creo que estas líneas son interesantes. Marco de tiempo semanal. Puedo observar que siguen siendo las mismas líneas. Muchas veces no las borro. Mire, por acá yo tenía una cosa que ya no me sirve. Entonces, la quito. Sí, muchas veces estas mismas líneas me sirven. Entonces, no tengo la necesidad de borrarlas. O sea, ¿para qué las voy a borrar? Si las voy a volver a hacer. Pero, mi recomendación es que sí lo hagan. Miren aquí como, en el marco de tiempo semanal, podemos venir desde el mensual, si quieren. ¿Sí? Viene haciendo un movimiento abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, simplemente trazando el FIBO, de abajo a arriba, voy a encontrar que el precio rebotó en el 61.8 y hay probabilidades de que continúe a menos 27. En ese caso, me voy al marco de tiempo semanal. Trato de buscar lo que es una línea de tendencia. Aquí no tengo líneas de tendencia. Muy posiblemente el precio haya respetado estos niveles. Y la única línea de tendencia que se me atraviesa es esta. Sí, y miren lo que sucede. Esa línea de tendencia fue rota. Vamos a ver el gráfico diario que me marca. Porque en el gráfico diario es que yo tengo que trazar esa línea de tendencia bien, bien trazadita. Sí, FXM es el broker que uso para trabajar en TradingView. Y miren lo que pasó. El Ibracal lo que sucede es que aquí rompe la línea de tendencia hacia un bajo, más bajo. O sea, y la reteste y continúo su movimiento bajista. Perfecto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Venir y tratar de trabajar una línea de tendencia que me conecte con ese punto. Esta no me sirve. Sigo desde ese nivel y ahora trabajo esta. Aquí está. Es un bonito nivel. Interesante. El precio fue tocado varias veces y al fin de su movimiento de descenso. Si ustedes observan, lo que viene sucediendo aquí es que se forma un patrón W. Abajo, arriba, abajo, arriba. Necesito una conexión ahí interesante en 4 para poder empezar a vender. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer en este marco de tiempo diario es trazar el pibon H desde arriba hasta abajo. ¿Qué nivel obtengo? Obtengo un nivel entre el 6.1 y el 7.8 aquí bastante claro. Sí, y obviamente voy a mirar hacia atrás si es un nivel interesante. Revisando a ver si es un nivel interesante. Vengo a mirar esta zona. Es una zona donde ya fue soporte, donde el precio varias veces ha pegado. ¿Sí ven? Es una zona interesante. Pegado varias veces. El precio ha rebotado ahí una y otra vez, una y otra vez. Es un nivel interesante. Es casi que el 1.70, ¿listo? Entonces, al nosotros tener esto claro, pues básicamente tendríamos que esperar a que el precio complete el patrón, llegue a esta zona, que es la zona del 6.1.7.8, y ahí puede buscar ventas. Miré un marco de tiempo de 4 horas. En el marco de tiempo de 4 horas, ¿qué tengo que hacer? Corregir la línea de tendencia principal, que es la que tengo aquí. Sí, esta línea de tendencia, podría pasar por este punto. Aunque, ahí está bien, perfecto. Excelente. Esta otra, pues ya la podría yo quitar. Me quedo con el movimiento bajista. Y es bien, bien interesante, aquí corregir todo esto, siempre ir a la precisión. Y miren cómo el precio empieza su movimiento de subida. Muchas personas me preguntan que si yo ya sé, sé, que el precio va a subir hasta acá, ¿por qué no compro? Porque la dirección principal es bajista, prefiero tomar la corrida y no el retroceso, ¿listo? Entonces, ¿qué podría hacer yo aquí en este punto? Muy simple. Esperar a que el precio llegue aquí. Y cuando el precio llegue aquí, me podría bajar un marco de tiempo más pequeño. Y en este marco de tiempo más pequeño, podría buscar un movimiento de cambio de dirección. Si ustedes ven, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo. Supongamos que el precio llegue de esta manera, que es lo que yo estoy buscando. Voy a trazar una línea de contratendencia. Y esa línea de contratendencia yo necesitaría siempre que se rompa, que haga un bajo más bajo, y en el retesteo tomo el trade para poder buscar un nuevo movimiento. Eso es lo que yo esperaría. Entonces, el Ibracat está cercano, pero todavía no llega a la zona. Al no llegar a la zona, pues no es relevante para mí. Está en un análisis inicial y yo simplemente continúo con el siguiente. Libra dólar. Miren el Libra dólar. Libra dólar está en un análisis muy similar, como hay desde el marco de tiempo semanal. Miren cómo nosotros podríamos trabajar líneas de tendencia desde por acá arriba. Si borráramos absolutamente todo, podríamos trabajar líneas desde aquí. Sí, miren cómo el precio la respetó. Y lo que podría plantearse en este punto para mí es que si ustedes trazan el Fibro de arriba a abajo, miren cómo el precio llegó a la zona del 78 perfecto, respetó, y es muy probable que el movimiento continúe bajista. Entonces, ya me paso al marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario tengo algo muy similar al LibraCat. Tengo un movimiento en el que se rompe la línea de tendencia, que era la principal. El precio de la red estea y me conecta con este otro nivel que viene bajando. Entonces, si yo trazo el Fibro de aquí a aquí, voy a encontrar que el precio casi que llegó al 61.8 y luego finalizó el movimiento en el 27. Es interesante ver este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ahora me forma un nuevo patrón. El patrón anteriormente era este. Esta era la W, que operándola podríamos coger de 4 a 5. Ahora, si ustedes ven, corriendo esto perfecto, me genera otro nuevo patrón, W, que yo podría aprovechar abajo, arriba, abajo, arriba. Está llegando a lo que es la zona de ventas. Y en ese nivel, yo simplemente debo de aprovechar. Entonces, me bajo un marco de tiempo menor. Ya quito esta línea de tendencia. Me bajo un marco de tiempo menor, que es 4 horas. Y en este marco de tiempo, observo lo que podría venir a suceder. Entonces, miren cómo pasa esto. Si yo bajo esto aquí, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que el precio rompe, repestea y arranca en un nuevo movimiento alcista. Voy a visualizar en dónde podría finalizar ese movimiento con un Fibonacci. Ese movimiento podría finalizar, supongamos que aquí se volvió en el 38. Y es evidente, miren que el movimiento fue pequeño. Puede haberse redondo. Aquí, miren esta zonita. Rompe tan y va. El menos 27 es la zona de llegada. Independiente del nivel Fibonacci haya rebotado, el menos 27 es la zona de llegada. O sea que es muy probable que si el precio en esta zona finaliza el movimiento, quiebre la línea de contratendencia. Entonces, vengo aquí, trabajo esto y algunos me preguntan, bueno, pero si aquí ya rompió esta línea, aquí ya se fue. Miren, muchas veces el precio hace eso. Muchas veces el precio pareciera que rompe y luego, boom, se va para abajo. En la estructura diaria, ¿qué tendría que suceder para que el precio realmente cambie de dirección? La dirección principal a mí, en mi sistema, me la da el marco de tiempo diario. ¿Sí? Y si nosotros utilizamos el sistema diario, tendría que superar este nivel para volverse una estructura alcista. Mientras no se supere, no pasa absolutamente nada. Una de las posiciones que se tomó de esta manera es el Libraudéu. Se tomó el mes anterior, vamos a buscar por aquí los trades ganadores. Y en los trades ganadores está el Libraudéu de junio del 2020. Aquí está. Y es donde nosotros nos fijamos para poder explicar este tipo de cosas. Si usted ve esto, era un marco de tiempo de 4 horas, 240 minutos. Entonces venía cayendo, venía cayendo. El precio pareciera que rompe la línea de tendencia. Llega al FIBO. Miren que aquí hay un nivel de soporte de resistencia interesante. Quiebra la línea de contratendencia. Retrocede. Hace un bajo más bajo. Si ven el patrón de cambio de dirección. Aquí se ve clarito. Paquete. Ejecuta la orden y ¡boom! Continúa el movimiento bajista. Siempre que nosotros vayamos en la dirección principal, pues tenemos mayores probabilidades de salir ganadores. ¿Listo? El Libraudéu, ese mismo que les estoy mostrando en este momento, está aquí. Entonces miren, pareciera, pareciera, porque la línea de tendencia era esta. Pareciera que el precio rompía la línea de tendencia. Si bien esta era la línea de tendencia y este era el FIBO. ¿Y qué terminó sucediendo? El precio llegó a la zona del 61.8, el nivel de soporte de resistencia. Y a pesar de que había roto la línea de tendencia, al final el precio termina respetando porque la línea de tendencia siempre va a ser simplemente una herramienta superpuesta en el gráfico. Pues se pone encimita. Y como es tan subjetiva, muchas personas la pueden interpretar de diferentes maneras. ¿Qué sucede? En este caso, podría haber exactamente la misma situación. Ya ha pasado muchísimas veces. Y lo que pasa aquí es que las personas... No, rompió la línea de tendencia. ¡Pum! Ya me voy para el otro lado. Ey, lo más importante es la estructura del mercado. Mira como el gráfico diario te va mostrando abajo, arriba. La estructura es súper, súper clara. Entonces, al nosotros tener una estructura clara del mercado bajista, muchas veces sí, la línea de tendencia se rompe y bueno, y así. Pero esperemos que llegue a ese nivel y miremos a ver qué pasa. Ayer lo proponía en Instagram. Yo siempre les hago el videito y estoy mirándoles más o menos. Y lo que estoy esperando es que el precio llegue aquí. Cuando el precio llegue aquí, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar que realmente... De hecho, voy a trazar este tipo para saber en qué punto podría retroceder ese precio. En 1.2450 le pongo yo que podría retroceder. Y entonces aquí me podría, me podría... Yo digo que se vaya a formar. Podría formar un patrón hombro, cabeza a hombro. Y entonces yo tomar un proyecto bajista. Es bien interesante lo que podría suceder ahí. ¿Listo? Listo. Entonces lo dejo aquí porque ya está llegando a la zona. Ese sí es interesante para mí y lo marco con un iconito ahí de color. ¿Listo? Libra neozelandés. Ahora, para no volverlo a hacer absolutamente todos en este video para que no sea tan largo, pues entonces simplemente voy a seguir con el análisis común y corriente, como lo venimos haciendo, normal de las oportunidades de inversión. ¿Listo? Entonces, Libra neozelandés, marco de tiempo diario. Miren, pasa exactamente lo mismo. Podría estar esperando que el precio retroceda a esta zona. Sí, es lo único que tengo desde el marco de tiempo semanal. No tengo absolutamente nada más. Simplemente podría yo aquí trazar esto. Es lo único que podría tener. Y me da igual un movimiento bajista adicional. Entonces yo esperaría que el precio... Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Y lo que es ese precio me conecta es acá abajo, ¿no? Ahí está. Un cachito más abajo. Ahora sí. Entonces, podría sin ningún problema bajar un poco más. Entonces, ¿qué voy a esperar? Estoy esperando desde la línea de tendencia. Miren cómo se forma el W, W, W. Que llegue a la zona de soporte resistencia que conecta con este nivel. Y ahí entonces es donde yo me bajo el marco de tiempo de cuatro horas y trazo la línea de contratendencia. Por ahora una línea de contratendencia sería algo más o menos así. Por ahora. Pero si el precio no llega a la zona en donde a mí me interesa vender, no puedo hacer absolutamente nada. O sea, ¿qué pasa si el precio empieza a hacer esto? ¿Sí? Y antes de llegar a la zona quiebra y arranca para abajo. Pues que le vaya bien. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como traders simplemente es seguir nuestro sistema. Y si nosotros estamos esperando en el sistema que yo manejo que el precio llegue al 6, 1, 7, 8, pues entonces si no llega ahí, pues no hay absolutamente nada para mí. El problema de muchos operadores o de muchos traders que están empezando es que se le tiran a lo que sea. Todos los días operan un plan diferente. Cada vez que entran al mercado lo hacen por un sistema completamente diferente. Le meten indicadores, le quitan indicadores, le agregan líneas, le quitan líneas. Tienen que usar siempre el mismo sistema porque la consistencia es de ustedes como seres humanos. Si el sistema realmente les arroja a ustedes una probabilidad de ganar estadísticamente en una serie de operaciones, pues entonces ese es el sistema. No traten de evitar perder y solamente buscar operaciones ganadoras, buscar la mayor cantidad de confirmaciones para tener siempre operaciones ganadoras. Porque ese mundo maravilloso no existe en el trading. Siempre van a existir operaciones perdedoras. Todo sistema tiene posiciones perdedoras. Lo que pasa es que los grandes gurús de esta mierda nunca ponen una operación perdedora. ¿Por qué? Porque es que eso no vende. Así de sencillo. Imagínense que yo pusiera operaciones ganadoras, operaciones perdedoras, operaciones ganadoras. Eso no vende, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? A la gente le gusta comer física porque no les interesa ir un poquito más allá. Ay, este mal es el que solo gana y entonces ahí están. Sigue, 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 sigue la pendejada. Listo. Eso ya es cuestión de cada quien. Pero bueno, aquí estamos viendo lo que es la realidad de esto. No, no tanta fantasía. ¿Listo? Este es el índice US dollar. Yo simplemente lo tengo aquí trabajadito para poderlo ver. Pero no es nada más. El dollar yen. Miren el dollar yen como es interesante. Voy al marco de tiempo semanal. El movimiento es una estructura casi que lateralizada, pero tendiendo a ser bajista. En el gráfico diario se observa un movimiento interesantísimo. En donde este mínimo fue evidente más bajo que el anterior, va bajo que el anterior. Y aquí me formó un patrón W. Un bullish W. Que donde el precio llegue aquí a estas zonas, el 1.78 se pone interesante para poder venderlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos adicional? Tenemos una ruptura de esta línea adicional. Aquí también tenemos otra ruptura que el precio podría estar respetando. Pero, para mí lo más importante es que llegue a este nivel. Si llega a este nivel, continuaría con la tendencia bajista y yo podría vender. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Muy simple. Trazar una línea de contratendencia. La línea de contratendencia me va a indicar que si el precio llega a esa zona realmente, pues entonces yo podría tomar posiciones en venta. Vamos a ver cómo sería más o menos una línea de contratendencia. Más o menos así. Y miren lo que está sucediendo. Efectivamente, lo que les acabo de explicar. ¿El precio ya llegó a la zona previamente marcada? No. El precio todavía no ha llegado a la zona previamente marcada. Pero quiebra la línea de contratendencia. Posiblemente este bajo sea más bajo que el anterior. Cualquier persona, lo que podría hacer sería buscar aquí un patrón de cambio de dirección. Aquí se ve el hombro cabeza a hombro. ¿Sí? Trazar el Fibonacci y tratar de buscar aquí el trailer. Maravilloso. Podría trazar su Fibonacci de arriba a abajo. Y mire cómo le conecta todo. Voy a quitar este que me voy a dibujar muy bien. El 6.1.8 le conecta con este hombro anterior y usted podría vender. ¿Qué es lo que pasa? El precio no ha llegado a la zona. Si el precio viene, boom, ejecuta la operación y lo saca porque se va hasta acá, el problema no es del sistema. El problema es suyo porque tomó un trade donde no lo tenía que tomar. Cuando este tipo de cosas suceden, no es que la oportunidad se haya perdido. Lo único que yo tengo que hacer es corregir la línea de contratendencia a un nuevo nivel y esperar el nuevo cambio de dirección. El precio podría ser una cosa como esta. Y luego sí generar el cambio de dirección en la zona, que es lo que nosotros queremos. Estar en la zona donde realmente se pueden tomar los trades. ¿Listo? El dólar franco es una posición que la tengo bajista, bastante, bastante clara. Miren cómo el precio ejecuta y pues está en un movimiento de descenso. Muchas personas también lo están viendo de esta manera. Ruptura de la línea de tendencia. Retesteo y comienza el movimiento alcista. Para mí sigue siendo bajista. ¿Por qué? No voy a un marco de tiempo diario. El marco de tiempo diario es mi marco de tiempo principal. Y al ser mi marco de tiempo principal, yo me tengo que fijar en qué viene sucediendo en ese marco de tiempo. Si ustedes observan en el gráfico de líneas, y voy a quitar todas las herramientas de dibujo, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la dirección de este mercado? Es muy simple. El precio viene siendo mínimos y máximos cada vez más bajos. Si ponen las velas de Kinashi, se ve todavía mucho más simple. Díganme, ¿en qué momento el gráfico diario ha hecho un alto más alto? No lo ha hecho. Y al no hacer un alto más alto en el gráfico diario, para mí sigue siendo un movimiento bajista. No es nada más. ¿Listo? Entonces, yo tengo que seguir las directrices de mi sistema. Y aquí, pues, simplemente trazo el FIBO, trazo la línea de tendencia, perdón, trazo el FIBO. Miren que el precio llegó a la zona 6178, rompió la contratendencia y en el retesteo se toma el trade. Es lo único que va. ¿Listo? Entonces, de la franco sigue con su movimiento bajista. Miren USCAD, bonito. Bien, 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 bien bonito. Miren el gráfico diario, viene en un movimiento bajista bastante, bastante claro. ¿Qué está sucediendo? De hecho, esto es un gráfico semanal. Estamos viendo ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de trading? Si usted trae ese FIBO de aquí para acá, entonces el precio rebotó en el 78. Si usted trae ese FIBO de aquí para acá, entonces el precio reventó en el 78. ¿Qué es lo subjetivo de lo que son las herramientas? Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy a llevar a Hekinashi y trazo el FIBO. El FIBO viene desde el puntico rojo más óptimo hasta aquí. ¿Qué tengo? El sistema me está mostrando cómo la vela rompe el 78, por lo cual mi punto de llegada final es el 127 de aquí. Perfecto. Tengo un movimiento bajista bastante, bastante interesante. Trazo el FIBO de arriba a abajo. ¿Qué voy a encontrar? Que la zona del 61.8, 72.6 está próxima a ser tocada en esta sola corrida. Ese es mi movimiento bajista. ¿Cómo lo trazo? Miren, ahí está el Hekinashi de arriba a abajo. Perfectico. Estoy esperando que el precio llegue realmente a esta zona de 61.7.8 para poder buscar un quiebre. Miren que ahí el precio todavía no llega. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer si el precio todavía no llega? Corregir la línea de contratendencia y esperar un nuevo movimiento. Normalmente esto sucede arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y ahí es donde arranca el movimiento. ¿Por qué? Porque estas velas de confirmación y ese tipo de cosas, pues son las que las personas normalmente toman. Miren esta vela de confirmación tan impresionante en el marco de tiempo diario. Puede que sí el precio arranque, pero miren lo que sucedió anteriormente. Vela de confirmación. ¿Y qué es lo que pasa? Usted tiene que pensar básicamente en dónde están posicionados los operadores bursátiles. Recuerden que este negocio no fue creado para que usted, como trader de retail, ganara dinero. Este negocio fue creado para que los inversionistas, los traders de piso, los que los llaman los traders institucionales, los traders profesionales, los bancos y las grandes empresas, pues pudieran ganar dinero. Esto no es porque usted gane plata. Entonces, al final, eso es lo que está sucediendo en el mercado. Miren lo que sucede muchas veces con lo que son los patrones de velas. Si usted ve, aquí tiene una vela martillo y una vela luego de confirmación. ¿Qué es lo que hace la mayor cantidad de operadores? Toma el trade de aquí, pone el stop loss a la mecha de esta vela e inmediatamente, ¡pum! El precio va y lo revienta. Sencillísimo. ¿Qué es lo que pasa? El precio viene y viene y viene y viene y ¡pum! Ahora sí se lleva a la zona. Miren cómo se lleva a esta zona de soporte. ¡Packet! Muy probablemente vuelve y la busque. Miren lo que vuelve y sucede. El precio intenta, velas martillo, no sé qué, ¡pum! Vela de confirmación. El operador toma aquí su trade colocando el stop arribita de la vela. ¿Y qué pasa? ¡Packet! Stop loss. Es muy probable que otra vez, vuelve y les dice exactamente lo mismo, personas que tomaron trades ayer, estén en su stop loss aquí en este máximo y ¿qué podría pasar? ¡Pum! El precio va derechito. Derechito. Usted toma su trade aquí. Tómalo. ¡Pum! Stop loss. Y ahí es, miren, esto es muy común, es una frase de cajón en el trading. Me toca el stop loss y luego se arranca para donde es. Aquí le podría pasar, le toca el stop loss, llega al 61.8. Creo que ahora se arranca para donde es. Entonces, si usted no tiene claro este tipo de cosas, pues, tiene que empezar a estudiar. ¿Por qué yo utilizo los niveles 61.78? Porque son los últimos niveles de retroceso. Es mucho más fácil que el precio llegue hasta esos niveles y de ahí retroceda. ¿Listo? El euro dólar. El euro dólar está en un redo bello. Para mí, ni para allá ni para acá. Podría trabajar un tiempo semanal a ver qué podría yo encontrar. Pero si ustedes ven, no hay absolutamente nada claro aquí. Yo puedo quitar este Fibonacci, puedo hacer lo que sea. Pero no hay claridad para poder trabajar. Es más que todo bajista. Esperando a ver si el precio llega a esa zona de 61.8 como lo hizo. Y, pues, que siga bajando. Pero no, no lo tengo ahí muy claro en este momento. El australiano dólar, mire, es uno de los pares que menos mueve. Y, básicamente, en este nivel, lo que nosotros encontramos es un movimiento de menos de 50 pips. Si ustedes ven, desde lo que ha movido en las últimas semanas, miren, de aquí a acá, hay 191 pips, ¿sí? En el gráfico diario. Y 12 días. En la última semana, solamente para mirar la última semana, miren el movimiento que ha tenido. Es un movimiento bastante, bastante aburridor. Porque la semana anterior inició el 29 de junio y terminó el 3. Entonces, vamos a ver el 29 de junio. ¿Dónde está? El 29 de junio, 29 de junio, 29 de junio. Aquí está. Del 29 de junio, miren, del 29 de junio, que es por aquí. Ahí está. Aquí inició el precio. Y miren, hasta el día de hoy, oh, por Dios. El 29 de junio, ahí está. Al día de hoy. Bueno, ayer había movido, hoy ha movido 90 pips. En toda una semana. ¿No le parece eso medio aburridor? No ha movido absolutamente nada. Y si ustedes van y ven, ¿sí? Es claro, evidentemente no está en ninguna zona. Si ustedes van y ven lo que es el índice australiano, el AXY, índice de la divisa del dólar australiano, miren lo que se observa. Un movimiento plano. Un movimiento que no tiene sentido. Ahí, obviamente, no falta el que le empiece y le dice, es que la línea de tendencia ya rompió, es que la puede buscar aquí y empezar a bajar. Y claro, tiene mucho sentido. Pero lo realmente interesante aquí es que va a haber momentos en el trading, en el año, en el mes, una semana, un día, no sé, dependiendo de la manera que usted lo vea, en que no va a tener muchas oportunidades en todos los pares. Así como el australiano dólar en este momento se encuentra parado, ha tenido momentos en donde básicamente ha sido uno de los mejores pares para operar. Entonces, siempre es cíclico. A veces se ponen unos parados, a veces se ponen otros con movimiento. Siempre está en un ciclo. Sí, es más probable que el precio comience un movimiento de descenso. Pero para comenzar un movimiento de descenso, no solamente tiene que romper la línea de tendencia, no, se tiene que llevar el soporte. Y este soporte no lo ha podido reventar. Entonces, de hecho, por eso es que yo ahora, y se los he venido diciendo, estoy generando lo que es un ebook de estructura de mercado, completamente gratuito para que las personas puedan aprender sobre la estructura de mercado. Y miren que aquí simplemente es ver los altos y los bajos cada vez más altos o cada vez más bajos. Esto sí es una ruptura válida, porque el precio rompe el soporte. Miren que aquí muchas veces el precio rompe el soporte, aquí lo testea o acá también lo testea. Son dos zonas de ventas. Miren qué pasa. Esta es la confusión. El precio rompe la línea de tendencia. Hay un alto más bajo que me indica agotamiento. Al parecer el precio se fuera para abajo, el precio no rompe el soporte anterior y ¡boom! A los cielos. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es esperar que cuando este tipo de cosas sucedan... Es que ya lo tengo dibujado aquí. Precisamente por eso se los estoy explicando. Donde el precio se mete en este... Rompió la línea de tendencia. ¿No les parece muy similar este dibujo a lo que estamos viendo en el gráfico del dolor australiano? Entonces, mírenlo de esta manera. El precio... Cuando rompe el soporte y lo testee, ahí es que se pone interesante. Si rompe la resistencia y lo testee, ahí es que se pone interesante. Antes no. ¿Sí? Y eso lo podemos ver de muchas maneras. Miren cómo se parece muchísimo a esta gráfica. ¿Sí? Y eso es lo que yo estoy esperando ahí. Tanto en el australiano dólar como en el australiano CAD. En el australiano Yen tengo una posición en compra porque no se encontraba de esa manera. El australiano Yen sí dio la entrada. Es donde viene la cuestión de las correlaciones. ¿Será que eso sí es importante? ¿Será que todos los libros van para allá? No. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso. Esteban, el libro es un libro mío. Lo estoy creando. Yo... Y pues, no sé, pues voy a ir subiendo poco a poco los contenidos. Yo creo que para final de este mes ya iría por ahí en la mitad, pero para este año está listo, tranquilo. No hay ningún problema. Realmente es muy simple esa estructura de mercado. Entonces, miren cómo el australiano Yen sí marcaba la pauta para entrar. Tenía aquí una zona de la línea de tendencia que llegaba a la zona de soporte resistencia. En el marco de tiempo de cuatro horas, miren lo que sucedió. El precio rompió la contrapendencia y su alto más alto y ¡boom! Y se toma el trade y el precio arranca su movimiento natural. Ahí va. Ahí va el trade. Corriendo a favor, viendo a ver qué pasa. Interesante. ¿Listo? Vamos con el oro. Miren el oro. El oro está haciendo un movimiento alcista bastante claro. Para mí su precio de llegada es este menos 27, que es el precio de los 1.800. Y entonces, en ese precio de los 1.800, nosotros podemos esperar que el precio reaccione. Sin embargo, no ha llegado. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar un nuevo movimiento hacia una zona de entrada. Miren que el precio ya está acá abajo, pues ya nos dejó. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Quitar este Fibonacci y buscar una nueva entrada. Voy a detrazar el Fibo en el marco de tiempo diario. ¿Cuál es el mínimo? Entonces, vamos para la vela de Kinashi. La vela de Kinashi me sigue marcando este como el precio mínimo, que está muy difícil de ir a buscar. Y lo único que yo podría marcar sería este Fibo desde este punto hasta este punto. Y miren cómo el menos 27 conecta en el 1.800 perfectico. O sea, que sí es muy probable que el precio retroceda a esta zona. Es una zona interesante. Y ahí poder buscar un trade en compra. Ahora, no es solamente metérsele ahí. Aquí tenemos un nivel de soporte súper bueno. Pero, aquí tenemos esta vaina que podría bajar. Y entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es esperar una contratendencia. La contratendencia podría venir de esta manera. Y entonces, nosotros ahí poder buscar la ruptura para poder comprar. Aquí está más o menos así. ¿Sí? Pum, pum, pum. Y ahí sí. ¿Listo? Entonces, por ahora no veo nada clarito, clarito, clarito. Está haciendo movimientos bruscos. El oro es siempre de hacer movimientos bruscos. Entonces, deben de tener cuidado. Aquí va la posición de Eurogen. Miren que no ha llegado a la zona de menos 27. Y, pues, bueno. La idea es esperar a ver que llegue. ¿Listo? Eso es lo más importante. ¿Listo? Bueno. Creo que de aquí en adelante no hay muchas oportunidades. De aquí para adelante no hay nada más. De Europa no se landen nada. Eso está clarito. El Eurocat creo que es el único que se arrima a una zona importante. Es una zona diaria relevante. Lo mismo. Pareciera que rompe la línea de tendencia, pero no lo hace. Bueno, sí lo hace, pero miren cómo reacciona a este nivel. Si rompe la línea de contratendencia, tomaría un precio de compra. Creo que no tengo nada más por este lado. Y el US30, que me lo están preguntando, es un nivel interesante que venía cayendo, venía cayendo, venía cayendo. ¿Y qué sucedió? El precio, boom, se vuelve y se lleva a la línea de tendencia. ¿Qué debería yo de esperar? Debería yo de esperar que el precio rompa el 78 y continúe con un movimiento alcista. La tendencia de la dirección de este mercado es súper, súper potente al alza. Y en el marco de tiempo de cuatro horas, se observa con claridad como el precio nunca rompió la línea de contratendencia, por el momento no lo rompe. Si caso de que lo rompa, retesto y me voy en venta. Pero si llega a superar este máximo anterior, pues entonces en el retesteo, yo tomaría la posición en compra. Eso es lo bonito de tener un sistema que es bidireccional, ¿no? Si llega a hacer esto, aquí en este punto yo ya tengo entrada, porque aquí tengo la M y boom, me voy en compra. Pero, si el precio, por el contrario, es llegando a esta zona, lo que hace es algo parecido a esto, pues entonces tomo el trade en venta. Muy, muy simple lo que podría yo hacer. Bueno, listo. Para las personas que me han preguntado sobre nuestros cursos, nuestras membresías, y todo lo que tenemos disponible. Bueno, en cursos presenciales, tenemos obviamente todo lo que es nuestro Master Trading. Y nuestro Master Trading en nuestra página web, ustedes lo pueden encontrar aquí en entrenamientos, en las ciudades principales de Colombia, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Y lo que es la educación virtual, podemos encontrar el Digital Lobby, que tenemos nuestras tres membresías, el Trading Start, para las personas que están iniciando y quieren entender sobre todo esto. Después está el Trading Pro, para los que ya tienen los conceptos y quieren aprender todas las herramientas que nosotros utilizamos. Y después está el Master Training, que es donde aplicamos todo el sistema. Aquí está el sistema Fearless, que es lo que nosotros enseñamos. Le enseñamos a hacer el Back Testing, enseñamos a pensar en probabilidades y cada uno de los patrones tienen en promedio entre 5 y 7 ejemplos, que al final terminan siendo casi 100 ejemplos de práctica, para que ustedes puedan aprender. Listo. Al final, un poquito más de mentalidad, confianza en la clave para ganar. Aquí están obviamente los procesos de nuestras nutricías, lo que tiene cada uno de ellos. Y en este momento tenemos, por la pandemia, una promoción del 50% de descuento con el código TACTRADE50. En caso de que, digamos, si usted quiera comprar un Full Access, que le tiene acceso al Start, al Pro y al Master, o sea, completico, todo completico. Y lo más importante de esto, es que tiene esa sesión personalizada conmigo, para que optimicemos el trading. Si usted le va a comprar, todo eso se hace por medio de la plataforma Hotmart. Sí. Y simplemente, pues aquí le aparece a usted el precio. El precio de 409. Y usted simplemente le aplica el descuento TACTRADE50. Y mire cómo inmediatamente le baja a la mitad. ¿Listo? Entonces es muy simple poder aplicar el descuento para las personas que lo quieran aprovechar. Finalmente, el cash yen, que me lo están preguntando. Pues vamos a verlo, marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario, el cash yen arranca con un movimiento alcista. Posiblemente, este precio, ahorita está haciendo, miren aquí si se ve claramente. Precio enrangado. Siren cómo el rango se generaba aquí. Nosotros podemos ver el rango clarito. Aquí estaba. Y miren lo que sucedió con el rango. El rango fue roto. Este máximo evidentemente es más alto que el anterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente buscar un trading compra. Sencillísimo. Entonces, vamos a trabajar una línea de tendencia, punto A, punto B, punto C. Es el que vamos a ir a buscar. Tenemos un patrón de cambio de dirección, hombro, cabeza, y en el nuevo hombro. Y lo único que tenemos que hacer es un pibonacci de abajo arriba. ¿Cuál es la zona de conexión en la que nosotros vemos que podría conectar el precio? Aquí en 3, 6, 1, 7, 8. Facilísimo. Muy simple. Vamos a buscar si eso es una zona relevante en el pasado. Y, guau, 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 guau. Al 3, 20. Ok, ahí está. Vamos a ver si esta zona es relevante en el pasado. Pues aquí es muy importante. Aquí también. Vamos a ver, vamos a ver más atrás. Aquí tuvo varios niveles de retroceso. Interesante. Y ya más hacia atrás. Creo que no encuentro... Miren cómo funcionó como zona de soporte, resistencia. Y ya voy por acá en el 2012. Uf, es una súper, súper zona. Entonces, es bien interesante lo que podría suceder ahí. El precio, en caso de generar un descenso, pues simplemente vamos a un marco de tiempo menor. En el marco de tiempo menor corregimos todas nuestras líneas. Aseguramos bien que esto nos quede perfectamente trazado. Voy a trabajar esto aquí y acá. Excelente. Y en caso de que el precio se meta aquí, pues entonces viene la línea de contratendencia. Bien, bien fácil. Paquete. Listo. Necesito que llegue a esa zona. Llegando a esa zona, pues trazaría la línea de contratendencia bien trazadita. Y esperaría a que el precio llegue ahí. ¿Cómo llegaría? Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba. Llega a la zona, rompe y la estructura, pum, cambia. Y entonces ahí toma el trading company. Muy sencillo. Esto es lo que nosotros hacemos cuando inicia un nuevo mes. Obviamente borramos lo que son nuestras herramientas de dibujo. Y volvemos a comenzar porque muchas veces uno ve un panorama completamente distinto. Quita el sesgo que pueda tener y pues es mucho, mucho mejor. Varias oportunidades de inversión. Y bueno, eso es lo que nosotros teníamos para decirles el día de hoy. Claro, todas las personas que comienzan pueden aprender. Y para vivir del trading se necesita un poco más que ganas. Se necesita tener una cuenta bastante interesante. Por lo menos de 5.000 o 10.000 dólares para que los ingresos sean bastante significativos y poder vivir, ¿no? Nadie vive con 50 dólares o 100 dólares al mes. Y pues la idea es tener buenas cantidades. Con cuentas pequeñas lo que pueden hacer es aprender a ganar dinero y a medida que va pasando el tiempo pues la hacen crecer. Pero eso no es que vaya a ser de un momento para otro. ¿Listo? Y con eso pues ya quedamos listos. Para los que entraron ya un poquito más tarde, los pares iniciales, pues ya los revisé. Pueden revisar la grabación. Recuerden que nosotros iniciamos a las 8 de la mañana. Tuvimos una clasecita bien interesante. Un poquito más de 45 minutos. Y pues bueno, recuerden que esto queda aquí en el Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Y no, pues antes, única, cualquier duda que tengan, no duden en preguntar aquí a nuestro WhatsApp o teléfono, celular en Colombia o a nuestro correo contacto arroba.tac.3. Recuerden, 50% de descuento en nuestras membresías con el código TAC Trade 50. De pronto les va a llegar un correo electrónico con la oferta. Ya le quedan solamente dos semanas mientras se acaba el aislamiento preventivo obligatorio. Y bueno, nos vemos entonces el lunes a las 8 de la noche nuevamente con trading consistencia emocional en nuestro canal de YouTube en vivo a las 8 de la noche. Un saludo para todos y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo Masterclass. Chao, chao. Chao.